El canal Cámaras de Seguridad de la empresa Beats, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado Esquema IBS o cruce de líneas, como yo puedo activación del audio y luz que sea de forma intermitente La idea es que tengo una cámara IP, vamos a hacer de marca de agua, tenemos el siguiente modelo de cámara HDW2449TSPB y la tengo configurado y quiero que se me active la luz que se me siente y se me apague durante un tiempo determinado y que me muestre a través de un mensaje sonoro, un audio, nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador Si tienes algún tipo de proyecto, servicio técnico o mantenimiento, me puedes escribir a mi WhatsApp Ya ingresé al firmware de la cámara, pero me puedo confundir entre detección de movimiento e IBS Son dos etapas diferentes, en el vídeo anterior vimos como yo puedo activar la detección de movimiento y activar la lucecita que se me siente y se me apague y puedo enviar un archivo de audio default que viene en la cámara o puedo añadir un nuevo archivo de audio El primer paso que debo de hacer es desactivar todo lo que responde es al movimiento porque si no se van a mezclar y después activo lo que son las opciones de IBS Entonces dentro del evento tengo algunas opciones, tengo detectar video y detección de movimiento Eso vimos cuando es en general o puedo darle por sectores Pero ahora en este vídeo es sobre el cruce de líneas Comentamos que detectar video, yo lo que voy a hacer es desactivarlo La primera parte es desactivar, también enlace de audio lo desactivo y luz de advertencia también lo desactivo Con respecto a la detección de movimiento, de igual forma yo lo desactivo O sea, lo que corresponde a la detección de movimiento voy a desactivarlo Tanto en detección de video como detección de movimiento El objetivo es tirar una raya y cuando haya de ambas direcciones se me active la luz y se me active el audio Me voy a esquema de IBS Tengo que activarlo porque viene por default desactivado Le pongo activar, actualizar y guardar Y ya estoy dentro del firmware de la cámara Voy a hacer análisis inteligencia Doy en el más Me va a salir un montón de opciones Y yo voy a ir viendo cuáles son las más trascendentales, las más importantes En el primer ajuste de parámetros puedo seleccionar simplemente un horario Día determinado, la dirección en un sentido o en ambos sentidos Y si es para detección de humano y vehículo de motor Programación me interesa es enlace de audio Si yo quiero que se me active este archivo WAV En la dirección es WAV Puedes crear inclusive tu propio archivo de audio Subirlos a la cámara para que lo puedas reproducir Si deseas que se reproduzca el archivo de audio Le vas a hacer clic en el checkbox Luz de advertencia Tenemos que hacer centello Eso es intermitente o puedes dejarlo encendido Y el tiempo que va a tener encendido o va a estar parpadeando las opciones Ya tienes las configuraciones Cuánto tiempo te va a durar Qué tipo de audio va a mostrar Tengo la regla Dibuja la regla Simplemente trazo una regla Entonces cuando venga la persona y cruce Se va a activar La luz intermitente Y el audio Y finalmente yo me percato Ya teniendo ya configurado Me dice cable trampa Tengo activado enlace de audio El que viene por default Luz de advertencia Que sea centello Que sea alternado Que va a estar titilando Y le voy a poner finalmente Guardar Guardar Entonces haciendo un resumen Yo primero debo de desactivar Todo lo que respecto Al detección de movimiento Porque si no va a haber una confusión Te va a activar La detección de movimiento Más que el cruce de línea Después que desactivo Todo lo que viene a ser El detección de movimiento Activo Lo que corresponde a IBS Bueno Espero que te haya gustado Este pequeño video tutorial Recuerda que estamos en Guayaquil, Ecuador Si tienes algún tipo de proyecto Mantenimiento O reparaciones Me puedes contactar Saludos desde Guayaquil, Ecuador Gracias por ver el video